Hola a todas, bienvenidas al canal, hoy les tengo otro video de manualidades, como saben me matan, siempre me gusta estar haciendo como que se me pasa así el tiempo, son para decorar tu baño, son tres ideas diferentes pero parecidas, me entienden, son como más bien yo lo considero que es como un set para tu baño, si pones las tres cositas juntas se ve como un set y están muy bonitos y muy como pero muy fáciles de hacer, son nada más con necesitas conchitas de esas cositas del mar así bien bonitas y nada los compre en el dollar tree por un dólar cada bolsita como de este vuelo, nada más necesite como unas tres o cuatro que la verdad no es nada caro para hacer esas tres manualidades, si me gustó y están baratos y yo los dejé en mi baño así los tres igual si nada más te gusta uno y quieres ponerlo una piecita de esas nada más en tu baño, yo creo que igual se va a ver muy bonito y como les digo uno si está como que más dificilón acá de hacer pero ya cuando ves el resultado si te gusta bastante espero que les guste y les sirva este video y like si les gustó, nos vemos en el próximo video, hasta luego para esta primera manualidad voy a estar usando conchitas de diferentes tamaños, mi pistola de silicón y un cartón yo hice la letra R y ahora la voy a cortar, no me quedó muy bonito, parece que lo mascó un burro pero sería mejor si lo cortas con un cúter, yo lo hice con la tijera pero igual no se va a notar ahora nada más voy a estar pegando como las conchitas más grandes empalmadas boca abajo, una arriba de la otra no muy arriba pero como con el piquito que tienen se sostienen muy bien, se atoran y ven esos huequitos que me quedan, esos los voy a estar llenando con esas conchitas chiquitas para eso me sirven y ven, ven que rápido ahora con un hilito o un listón lo que tengan nada más lo pegué atrás con silicón y le voy a estar poniendo así bien mucho silicón porque con un cartoncito que corté lo voy a pegar arriba para que quede más macizo porque yo lo quiero colgar en la pared y así espero y no se me vaya a caer y que sí quedó bastante macizo ahora con estas perlitas que era un collar rosita nada más los voy a estar pegando en espacios donde creo que hace falta y que le da ese toquecito si tú tuvieras perlas se viera mucho mejor, más bonito porque las perlas como que van con esto de las conchitas y el mar para esta otra manualidad igual voy a necesitar las conchitas de diferentes tamaños también porque eso le da como ese toque especial el collar aquí lo tengo completo les digo que era rosita pero lo pinté con aerosol en negro voy a estar usando de estas dos, las dos las compré en el dollar tree y la base también por un dólar cada pieza cada bolsita me salió en un dólar y la base también quise decir y nada más voy a ir poniendo así como no con un orden nada más así al azar cositas y luego el collar acomodando lo que se vea bonito tú lo puedes acomodar de la manera que tú quieras el collar a mero abajo o a mero arriba pero es la idea nada más y la verdad siento que se ve muy bonito y elegante para tan sencillo que es este es el collar negro que estuve usando no usé este exactamente pero era uno rosita igualito a este que hace en el año del caldo se usaban bastante cuando estaba yo en la high school se usaban mucho y ya ahorita ya en este tiempo ya no se usaba y como era rosita de mírame fuerzas lo pinté con aerosol en dorado pero si tú tienes un collar de perlas igual va a estar mucho mejor que el mío se va a ver mucho más bonito para esta última manualidad voy a estar utilizando arenita, piedritas, una base rafia y diferentes tamaños de las conchitas lo primero voy a estar agregando toda la arenita puedes usar de otro color a la base y voy a poner nada más así como al azar algunas conchitas que se me hagan más bonitas esto es lo que le da ese toquecito a este adornito que es como arriba como que vas a hacer una playita chiquita más o menos y puse nada más dos piedritas ahora con la rafia nada más voy a poner un lacito y lo limpie porque se hizo como por el polvo de la arenita cuando lo eché y para que quede limpio y así es como se ve espero y les guste y nos vemos en el próximo video hasta luego chau